Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo también con él. Yo siempre he oído eso, que sí que te roban el oxígeno y te soltan el dióxido de carbono, pero también he leído que hay plantas que es bueno tenerlas en casa porque no hacen eso. A ver, si están en la misma habitación, te pueden robar el oxígeno. No, 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 lo que, bueno, lo que expulsan es dióxido de carbono, con lo cual el ambiente que hay en esa habitación hace que disminuya el oxígeno. Creo. No, no nos lo roban. O sea, las plantas realizan la fotosíntesis, pero no es por la noche. La realizan durante todo el día, pero ya no sé nada más. Por eso cuando en los hospitales o en las habitaciones donde hay plantas, las plantas por la noche se tienen que sacar fuera. Sí que es verdad que las abuelitas no te dicen, ¡ah, te pones plantas en las habitaciones! Fíjate, la creencia siempre de nuestros mayores era que robaban el oxígeno una barbaridad. Pues si nos roban o no las plantas de oxígeno cuando dormimos, habría que responderlo sí y no o a medias. Realmente una pequeña parte sí, pero es muy, 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 muy pequeña. Yo creo que sería interesante responder esta cuestión un poquito a la gallega, respondiendo otras preguntas que podríamos formular. ¿Correríamos algún riesgo de morir asfixiados al dormir o pernoctar en la selva amazónica? Pues no, la respuesta es que no correríamos ningún riesgo. ¿Podríamos averiguar cuál es la tasa de eliminación o de obtención de una planta media en una habitación, en una casa, en ocho horas, en una habitación media, también de unos 36 metros cúbicos, pues sí, dejando aparte la estequiometría y otros cálculos, está más o menos calculado que lo que pudiera ser una planta media como un ficus, excepcionalmente capaz de realizar esos procesos de respiración en los que obtiene el oxígeno de la atmósfera y expulsa CO2, nos robaría cerca del 0,022% de ese oxígeno de esa habitación. ¿Esto es mucho? Pues la verdad es que no, sobre todo si lo comparamos con lo que podría llegar a consumir una persona que durmiera a nuestro lado en la misma habitación. Para una persona media de 70 kilos de peso, durante ocho horas, robaría cerca del 1,55% del oxígeno contenido en esa habitación. Así que creo que está bastante bien claro. En resumen, una persona llega a consumir 70 veces más oxígeno en ocho horas que lo que podría hacerlo una planta media. O, dicho de otra forma, que por cada persona que sacáramos de nuestra habitación para que no nos robara el oxígeno, podríamos también o deberíamos de sacar 70 plantas en su lugar. Pues eso también nos lo apuntamos. Pues hay que sacar el marido y poner un ficus.